¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que quedarte conmigo, no hay otra opción. Oye, Joseph, ¿estás bien? Sebastián, ¿alguna vez has tenido ganas de saltar? ¿Desde una ventana? ¿O cuando llega el metro? Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Seb. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. Y no logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. No hay. Espera. Quita esto. No. 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 ¡Suscríbete al canal!